Hoy desde Laureles, en la Iglesia Santa Teresita, recogimos firmas para hacer frente a las reformas destructivas de Gustavo Petro. Sí defendemos los derechos y el bienestar de cada colombiano que no está dispuesto a entregar su libertad. María Fernanda Cabal Aquí estamos en Laureles, en la Iglesia Santa Teresita. Toda esta convocatoria es por la firmatón nacional que comenzó ayer y que ha sido un éxito absoluto. Estuvimos en cinco municipios, el resto de Colombia activo y hoy estamos viendo la respuesta de la gente. ¿Por qué hay que firmar? Porque la firma es el poder del ciudadano. Es un ciudadano que tiene temor de las petroreformas que van a traer la ruina de Colombia, empezando por la reforma a la salud. Cambiar lo que hemos construido para destruir la salud y dejar a los enfermos prácticamente sin ninguna esperanza es un atentado y es un crimen en lo que se denomina la potencia mundial de la vida. No señor, así no se trabaja. No han atendido a los pacientes, no han atendido a las EPS, no han atendido los requerimientos de quienes conocen ni de los médicos especialistas de las más altas calidades que han vivido el sistema. Ahí, en ese momento, es cuando el ciudadano tiene que salir a decirle a Petro y a su gabinete que no. Primera reforma, la segunda, la laboral. La ministra chavista del Partido Comunista afirma que no es para generar más empleo. No, es para destruir la posibilidad de generar empleo. Es para que el joven jamás esté empleado ni haga su propia microempresa porque las cargas laborales son excesivas. Es para que no haya futuro, que no haya flexibilidad laboral. En fin, para concentrar el poder en las centrales obreras que representan la industria, que además son minoría, porque el 85% del empleo en Colombia lo produce la pequeña y la mediana empresa. Y para terminar, la pensional. A los socialistas les encanta meter la mano en el botín del dinero privado. La pensión es de cada uno y no se la puede robar el Estado. Allá tiene la Kirchner en Argentina que arruinó la pensión de los argentinos. Bolivia hace cuatro días decretó que se acababa completamente el control de las PES por parte de los privados y pasó a manos del Estado. En Chile también alcanzó a hacer daño Boric, pero por fortuna Chile reaccionó y hoy es la centro derecha y la derecha con el Partido Republicano de Castro que va a escribir la Constitución, no la Constitución de los progresistas y mamertos que viven alucinados en otro mundo y que hacen mucho daño. Entonces, esas tres reformas más una paz total que lo que está es empoderando grupos terroristas en todo el país, desplazando gente y matando gente, pero ya las masacres no las cuentan, pues no, no vamos a permitir el desmembramiento de Colombia. Que sepan que si en el 2002 hubo un presidente como Uribe que rescató Colombia, ahora estamos todos unidos porque este país es nuestro y es un país digno y no nos lo f турroa en la roa. Ahora, la, la. ¡Maravilla!